Guillermo Pérez Villalta ha sido siempre un artista ecléctico, en lo más profundo del término, en lo menos superficial, no solamente una mezcla de estilos de lo que se trata en su trabajo, en su obra, es fundamentalmente entender en profundidad qué nos está ofreciendo el pasado y cómo gracias a eso podemos imaginar el futuro.